Bueno, a tus monedos un vídeo bastante bastante importante, yo creo que era necesario hacerlo porque ya era una situación quizás insostenible, ¿no? Mucha gente me está diciendo que por qué tengo la barba tan larga y realmente ya es un tema que ya tengo que sacar a la luz porque mucha gente pues está frustrando, ¿no? Por decirlo de alguna manera y la verdad es que me entristece, ¿no? Que la gente pues piense que la barba pues es mala o me perjudica en algún modo. Yo realmente, el principal motivo es un secreto muy grande que voy guardando durante años y años y años y realmente ya toca sacarlo a la luz. Y bueno, básicamente el secreto es este. Tengo un pájaro viviendo en la barba y realmente pues va comiendo, aquí lo tenéis, pues ya yo no se lo cree. Es un pájaro que bueno, que va comiendo las miguitas que se me quedan en la barba y tal y de eso se está alimentando el pobrecillo. Y realmente pues necesita vivir, necesita vivir ahí, no tiene hogar. El día que me afeite pues no sé dónde va a ir. Seguramente se tendrá que ir del nido que haya aquí formado y es una verdadera pena. Realmente ya estoy acostumbrado, ya tengo uno de los huevos, está aquí. Bueno, es pequeñito. Y bueno, realmente nada más chavales, esto ha sido todo y nada, hasta la próxima.